Tienes que ser... ¿Cómo se llamaría? ¿Médico de combate? Sí. Médico de combate, sí. Y si toca, toca. En las guerras, el médico de combate es el primero que intentan eliminar. Lo sé bien, por eso iría de alguna forma que no... ¿Para no parecer el médico? Hombre, si me va a acompañar algún día y yo una chaqueta con una cruz detrás... Ya, el que le va a pegar el tiro soy yo. ¡No! Pero bueno. De todas maneras ya más o menos así recluto a algún compañero más para que... Yo ya le digo. O sea, yo desde el grupo de medicina pueden contar perfectamente conmigo. Bueno, parece que lo que hemos hablado se ha amainado del cielo. Tiempo. Sí. De hecho, llevaba ya varios minutos sin llover. No me había dado cuenta. Menos mal. Yo... Yo sí, porque estaba mirando la cristalera aparte. Pero... A ver, al menos... Pues bueno, lo que necesiten, señores. Venga. El barco... Si te puedo pasar la noche. Eso sí, hay un aire con Dios, ¿eh? Aquí siempre. Hay una corriente... ¿Y por supuesto? Muchísimas gracias, de verdad. No sabe de qué me está hablando, señor. ¿Eh? ¿Eh? Si es a lo que yo pienso, no sé a lo que se refiere. Eh... No. Eso le estaba contestando a lo que acabas de decir. Ah, bueno. Perdón, es que tengo la cabeza en la chapa. Me quedo por un momento en plan... ¿Cómo que no se hace de lo que estoy hablando? No sé, pensamiento. No sé si es que se estaba refiriendo a algo peludo. No, 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 no. No se preocupe. Eso ya me lo he explicado. Sí. Yo me refería a lo del caballo y... En plan, lo de la barca y la zona de dormir, has dicho? Eh, sí. Tengo habitaciones de sobra. O sea, que sin problema. Bueno, si algún día me toca ir a San Denys y quedarme, me vendrá bien. Bueno, yo creo que debería de empezar a... Por la lista. Quedarme que caballo de encima. Bueno, piensa en positivo. Al menos no estás sola. Sí, ahora te secuestro. Qué pena. Cachis, hasta luego. Eres consciente de que no secuestro si me dejo, ¿verdad? A mí si me pagan, lo secuestro y lo pongo como usted quiera. Hombre, me quiero lo suficiente como para no hacerlo, ¿no? Es un servicio. O sea, que yo... ¿Tú crees? Como si están en el otro lado del estado. Usted me paga una cantidad y yo se lo traigo. ¿Tú crees que después de una patada de un caballo le ofrezco un besito a que el gira? Pues no me jodos. Acabo de ver... Acabo de ver una persecución ahí en la calle. Puede ser. Bueno, pues lo he dicho. Lo he dicho. No le voy a robar mucho más tiempo que antes había dicho que tenía prisa encima. Sí, pero es que ya hay tanta agua encima. Me llevo desde toda la mañana para arriba y para abajo y... Lleva todo el día lloviendo prácticamente, además. Sí. Señor, sí, señor. Lleva todo el día lloviendo. ¿Te ha mainado cuántas veces? Una, dos, tres, como mucho. Y ahora, pues... Y ahora mismo lo que te he estado un poco... Sacando un par de dólares y tal. Porque con la compra de los 600... Se me baja un poco la cuenta del banco y... Sé lo que es. Yo no compro cosas. Yo tengo sanguijuelas. Sanguijuelas que quiero mucho. Luna, tú no eres una sanguijuela. Ya lo sé, yo ya conozco la sanguijuela. Vale, vale. Es que se ha reído y digo, a ver, por favor, por propiedad. No, 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 que no. ¿Por qué hostias, eh? Yo solo le quito las hierbas en el bolsillo cuando me pongo enferma. Es más... Pues yo voy a ver si continúo con un fisco que a ver si... Es que no me apetece que la cuesta baje más de 500. Lo sé, yo estoy haciendo todo lo posible porque no baje de 200 en ningún momento. Porque si por algún caso él necesito comprar provisiones, gasto 100 dólares y fuera. Pero de hecho yo debería ir al banco. Pues vamos al banco. Pues bueno. Pues... Me ha acompañado, me ha acompañado que lo veo con prisa. Sí, sí, sí. Uy, uy. Venga, pase buen día. Chao, buen día. Venga. Bueno, vamos a andar al banco. Sí, ¿dónde está? Dígame. No he pensado en el banco de esta ciudad todavía. Ah, vale. Te vas a sorprender. Pero... Pone banco. Sí, sí. Lo vas a saber distinguir muy bien. Más que nada porque está este señor gordo... Sin ofender. Luigi. Sin ofender. Es este. Ah, está bien eso. Hay un... Ah, coño, mirada. Bo, dale. Pero bueno, vale. Sí. Pero se le quiere igual. Es aquí. Y... Aprovechar para meter dinero porque me siento... Me siento... Un poco intimidante teniendo el dinero que tengo ahora mismo en... A ver. Tengo dinero en el banco. Ya. Es la primera vez que tengo dentro del banco. Qué orgulloso me siento. Si es que... Si es que ya tiene ahorros. Ya tiene ahorros. Tengo 80 dólares. Así me gusta, joder. Encima ahorrativa, eh. Si es que... Si es que... Claro. Por normal. Por normal. No sé. Si con la tontería sigo a... Si que voy a decir cosas, eh. Una chica... Que... Ahorra... Es divertida. Es maja. Le doy... Le doy y me da trabajo. Es posiblemente la no relación más sana que he tenido en mucho tiempo. No me diga las cosas tan bonitas que me he senrado. Andá, vamos al estado. Si, vamos antes que no veo en serio. ¿Te parece poco lo que has visto antes? ¿Qué? ¿Qué es el qué? Hablando de... ¿Qué es el qué? Sí, me parece poco. Sí, joder. Quiero decir... Lo siguiente es que nos hubiese visto literalmente comernos la boca, ¿sabes? O sea... No, no, yo creo que... Nos ve a hacer eso ya y le da un palo al corazón. No, no. Yo creo que aplaude. Ya no habría más, Cherry. Buenas. Buenas. Buenas, buenas, buenas. Salud. Voy a dejar a Luna afuera. ¿Cómo estamos? Mi nombre es... Yo soy el Marsha del Condado, Wisps Tannen. Un placer. Buen día, Marshall. Buen día, doctor. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien. Un poco... ¿Sabes? Por... Cogestionado por el... El diluvio que acaba de... De pasar. Pero bien. Sí, bueno. De hecho, nosotros estábamos en la taberna exactamente por lo mismo. Porque trabajar en mitad del diluvio... Sí. Es... Es... Bastante conflictivo. Sí, 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 sí. Ay... Pasa buen día. Igual, igual, igual. Pero por Dios, Red. Tienes mierda hasta en los ojos. Joder. Chame. Espérate. Espérate que le doy un cepillado desde aquí. Ok, sí, sí. ¿Por qué el señor no se ha revolcado? ¿Se ha bañado? Pues se... Se conoce que... Que casi le doy... En la... Exactamente. Ay, Dios mío. Oye, hola. Buenas. ¿Cuánto tiempo? Ah, casi... Casi... Casi podría decir que... Mira, ahora vuelve a ser rojo. Buenas noches. Menos de hecho. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Pues nada, voy a contar con... Marcia. Sí, sí. Está bien eso. Bueno, yo voy a... Poner las cosas a la ventana. ¿Usted, señorita, quería ser ser y cierto? No. Pues no estoy cojando a 12 personas. Sí. Me gusta la domadura de caballo. Yo sé la domadura. Está en la esquina. Tú dices que ella, ¿no? Me acuerdo que había una señorita también... Que se paró de la pantalla. Que no se sirvió. Mira, ahí tu novio a la de ellos y se ha mirado. Sí, 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 sí. ¿A qué hora está bien? Me parece ahí un poquito en el pelo. ¿En el pelo? En el pelo. Un poquito en el pelo. Pues no, ¿qué? ¿Cómo va mi aro de estallar o qué? Gracias. No, no he estado tomándome un descanso. Yo toda el día domando y bueno. Te aviso que hasta que no lo tenga su caballo va a aparecer aquí cada dos minutos. Lo he visto ya. Lo he visto ya con el último intento coger. Lleva cuatro caballos. Dos minutos y volví aquí. Sí, no. Pero, eh, hay una diferencia. Y es que sabe que Luna es competente. Bueno, yo voy a terminar el helado maestro. Y voy a poner al evento unas cosas en el barricado. Que tengo encima. Me las quiero quitar ya de la gato. Venga. Venga. ¿Quieres la grasa? ¿Que se la das a tu amigo? Eh, pues sí, me viene de lujo, la verdad. ¿Dónde tengo el maricado aquí? ¿Eh? ¿El maricado aquí? No entiendo chala, señor. Eh, hostia, es verdad. Ah... Señora... Doña, ¿dónde estás? ¿Aquí? ¡Maricru! Doña... Doña... ¿Maripá? ¿Estás aquí, Maripá? Creo que no, eh. Bueno, Maripá no está. Bueno. Bueno, no quería cruzar así, pero me vale. Y cruzar por los huecos, ¿pa' qué? Sí, sí. Ah, por cierto, ¿te explico cómo funciona esto? Que me dijiste que no lo sabías, o ya lo sabes. No, no sé cómo funciona. ¿Te lo explico? Sí. Vale. Vale, tú sabes que cuando pillas la libreta, tienes un código. Sí. Vale, pues ese código de letras y números es tu código, para que la gente te pueda enviar mensajes solamente a ti. Vale. Vale, por ejemplo, mira, te explico. Cada telegrama cuesta hacer contos, por cierto. Ah, qué. Me van a sacar el dinero por los telegramos, vale. No. No. Me he comprado ya un café. Oculta un poquito que ya está. Bueno. Vamos a... A lo mal dicho. Sí, sí, sí. Espérate, que te explico esto en un momento. En plan... Ah, perdona. Te lo prometo. O sea, tú lo que tienes que hacer es, una vez que estás ahí, te voy a decir, ¿a quién le quieres enviar esto? Y yo qué sé, por ejemplo, si yo te doy esto, un segundo. Y yo te doy esto. Si tú te envías a esa combinación de ahí, me llegaría uno a mí. La dejo por ahí, por si en algún momento no me encuentras o tal, pues me avisas y te contestaré. Es un poco raro no encontrarme, pero bueno, por si acaso. Sí, sí, sí. Ahora sí. Llegamos con el trabajo. Sí, ya le tengo... Ay, ya me quito un cabello encima. Sí, porque a este le faltaba un entreno, ¿no? Mira a la señora, ya ha vuelto. Coño, vale, porque no eran a las seis de la mañana. ¿Y para qué pasa? ¿Había ido a cagar o qué? No, no, no. No, 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 no. Sí, ya me quito un pingüino. Ok. Vale ¿Por qué esta señora no me deja vendiendo mis cosas? A ver yo No me deja, está sin vergüenza hoy Escúchame, la grasa que has dejado ahí es tuya No, también has sido teniendo el arte Ah, vale, te voy a decir Pues esa tuya te la compro y es como si te diese el dinero, ¿sabes? Plan, toma para ti Sí, sí Ahí viene Muchas gracias Hola, sí te apetece Va a venir de lujo y tiene pinta de que tal, así que si vas a entrenarlo creo que es hora de entrenarlo ya No, lo haré después de esto Ah, vale Que si no, luego se me corta medio de entrenamiento y me da mucha cara Pero solo un solo entreno no dura 15 minutos, ¿eh? Bueno Que te entiendo perfectamente, no podemos quedar quietitos y hablando como llevamos haciendo una hora y media Todo para arriba Estamos ahí, vale, para lo que yo ¿Eh? Ah, vale Es que mi... Por un momento no sé muy bien lo que he visto No, me entiendo Tú sube que te secuestras ¿O no? Qué pena, me secuestran Alguien sabe, salve al doctor Es que nadie piensa en los doctores No Ahora, cálleseo, le doy un abrazo Pues sabes que le voy a leer la lista de la compra, ¿vale? Mira, mañana por la mañana me tengo que despertar Eso es importante Todas las mañanas hay que despertarse Porque si no quiere decir que te has muerto Después de saber que no estoy muerto porque me he despertado ¿Qué? Tengo que desayunar algo Porque no sé si lo sabe Pero hay que desayunar Es sano Exacto, por eso le estoy echando la bronca Incubridamente Luego, después de eso Normalmente Hago Me doy un paseo Cualquier cosa Un poco de deporte Movimiento Que eso es sano Lo que llevo haciendo todo el día ¿Cómo? Lo que llevo haciendo todo el día Exactamente ¿Ves? ¿Ves? Encima Y encima Atletica Chiquiqui Yo llevo todo el día La Gat No te va a ser Si al final vas a ver que me sonroce de verdad Vas a poner como el caballo Roja Te quejarás No Encima que te hago reír Te hago cosas bonitas Te curo Que ese punto es importante Me cuido O sea, yo Te cuido Literalmente Porque si no yo O sea Si no ya estaría muerta Si no te hubiesen encontrado por ahí Tira en un camino ¿Sabes? Pues sí Joder, como ha cambiado el galope Sí, pues sí Es un galope más rápido ¿Qué es eso? Luego Luego Siguiendo ya la lista Como algo en la taberna Porque de vez en cuando viene bien Ya después Es cuando entro en el servicio Y nos encontramos siempre Porque es fácil saber Cuando está el uno Y el otro Si es tú y yo Ahí está mi caballo En la puerta De mi oficina Porque estoy yo solo siempre Con lo cual es mi oficina Me da igual Y si estás tú Es que tú te mueves mucho Con lo cual es fácil verte Sí, yo siempre estoy dando vueltas Y si Y si Sé de alguien Que a lo mejor Te haya visto Es tan fácil Como buscarte O en O en el punto Que siempre domas O en el punto En el que siempre cazas Bueno, domar Entrenar Mejor dicho Ahora no sé si te ha dado cuenta Estoy yendo por un camino nuevo Estoy dando vueltas ¿Ves? Y encima Y encima Vemos mundos juntos Y es que Sí, sí, sí Qué bonito Es que no Normal Normal, chica Normal que todo el mundo Diga lo que dice Pues sí ¿Pero tú sabes Para dónde vamos a hacer El sprint A ver A ver Sorpréndeme Para atrás Esto es sangre Ok Y no me trae confianza Deja de mierda Ahí Ahí no ¡Corre! Corre Recurre Corre Corre No, no, no Me cago Este era un problema que se me ha caído Corre, corre, corre más, corre más Se ha cansado, se ha cansado Oye, ¿y si volvemos? Es luna, preciosa, cariño mío Yo ya te digo todas las cosas bonitas que tú quieras, pero vámonos de aquí Escúchame, yo te guío, sigue recto Vale, ya sé Tú mientras que no vuelvas por el camino del oso gigante Cualquier camino me sirve Hijo de puta, ¿cómo no se ha seguido? La mínima que puedas girar a la derecha, tú giras Por ejemplo Mira, la única vez que no te llama la atención por ir por zona de oso y toma oso Hemos sobrevivido a un ataque de oso juntos Sí, sí, y el caballo no nos ha tumbado, se lo tengo que decir al cazarrecompensas Que se lo he tomado muy bien Madre mía Jaguar, corre Hay jaguar, puma O lo mismo, ambos son gatos grandes Pues sí Que ninguno de los bandas lo pilla Porque esto no es un caballo, es una bestia Bueno, a ver, sí que es cierto Un jaguar a lo mejor no se alcanza, ¿eh? Un puma no ¿Cuánto correrá Un jaguar? Mucho Bueno, ya estamos llegando Perdió el dester, caernos por la catedra, pero bueno, no pasa nada Sí No, pues ibas a tener razón y todo No daba tiempo No me esperaba que fuese por el ataque repentino de un oso, pero... No sé cómo no sobrevivió a eso, a eso salto Luna, recuerda que como se rompa la pata es un día completo, ¿eh? Eso no lo sabías, ¿no? ¿O sí? No Vale Pues como se rompa la pata Es un día completo, 24 horas Y no de las noches tan bonitas que hemos pasado juntos aquí, ¿eh? Si no... tal No te voy a engañar Yo he sacado el arco Como si pudiese hacer algo a un oso con el arco, ¿sabes? Pero no le puedes hacer daño Eso sí Al menos lo asusto El caballo se ha comportado como un campeón, ¿eh? Escúchame Pero de lujo Sí, sí Ojo, pues iba a tener razón el... el catar recompensas, ¿eh? El diablo ¿De qué? No, porque cuando te dio el caballo dijo Lo bueno que tienen estos caballos es que no se asustan con nada ¿Ah? Es que... que lo compró por... por los disparos y todo esto Ahora ahí que... He tenido que frenar dos veces para recogerte Mientras nos persiguió un oso Claro A ver, no contaba con que la grupa del caballo estuviese aceitada, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí Es que te has puesto nervios y has perdido mi equilibrio dos veces, ¿eh? No me engañas Mira, no... No, 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 contigo la verdad es que el macho no me va a dar, ¿sabes? Sí, me ha acojonado ¿Dónde se quiere ir? Buen día ¡Vamos!